Música Ya no voy a vivir Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que algo más atrás Te recuerdo Y pienso en ti Y puedo volar de amor Y pienso en ti De la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo mi amor A ver ya A ver si te amo La gente crema conmigo de mi amor Música 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 Escucho tu voz Susurro como hombre Extraño el calor Música 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 Si tú estás aquí Música 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 ¡A venida! ¡A venida! ¡A venida con el micro, ah! ¡Así! ¡A venida con el regreso! Y de pie sentir mi formulario Y de pie sentir la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Y yo te amo Y yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Y yo te amo Y yo te amo Porque te tengo que olvidar ¡A venida! ¡A venida! ¡A venida! ¡A venida con el regreso de arriba! ¡A venida con el regreso! ¡A venida! ¡A venida! ¡A venida! ¡A venida! ¡A venida! ¡Gracias!